Hola chicos, esto es PanelLive por tercera vez. He grabado primero sin audio y luego desenfocado y Héctor ha solucionado el tema de que esté enfocado. Están aquí Héctor el Crack, JPY Rojo, grabando su WAPE como las 24 horas del día. El día es 360. Esto es lo mismo que he dicho antes, pero ahora se está oyendo en la cámara. Esto es maravilloso. Uy, pues me impacta mucho que yo grabe con una GoPro y tú con una cámara así. Sí, yo estoy... ¡Mira, qué cámara tan grande está usando! Es muy raro. Yo estoy grabando con la cámara grande, es un poco incómodo, pero no pasa nada. Seguro que no se me ve. No sé qué estáis diciendo. Bueno, Elías iba a rapear, que es aquí un crack, porque Héctor le ha hecho una entrevista y va a acabar con un rap aquí. Y es lo que vais a ver ahora mismo en directo y como es PartnerLive lo vais a ver mucho antes que en el WAPE y mucho antes que en la entrevista de Héctor. Privilegios de PartnerLive. Con una pro de Ilustra Producciones. Espera que tengo que poner la voz esa del título. Y... ¡El que te enfoca! A ver, ya estás enfocado y grabando. Algo corto, ¿eh? No os esperéis aquí... Ya, 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 ya. Tú dale a eso. Si quieres presenta y le das y... Bueno, soy Elías, esto es Jackass. Estamos en PartnerLive. Y vamos a improvisar con un poco del tito de tu oreja. A ver. Vamos a darle... Vamos a darle desde el principio. Ah, ya está bien. Están grabando tres cámaras, ¿eh? Yo soy El Quinto y vengo despacito. Improvisando aquí, constato que soy un puto mito. Sí, tú se vas. Es la presión de las tres cámaras. Me está impresionando, cabrones. Es la presión de las tres cámaras. Ya no sé ni vocalizar. Bueno, como habéis podido comprobar, era todo postureo, la gorra y tal, todo el rollo. Pero lo que es rapear... Ya está, perdona. No te sirve con eso. A otra vez. A otra vez, así. ¿Ya ves? A ver, venga. Y nuestras pronunciones... Dale, dale, ya sonos. Aquí con videopatas y también con Héctor El Crack. Estoy con JP, no tienen un pelo de gay. Compartimos la portada con la aplicación del rey. Hey, sí, esto es un gameplay. No, estamos grabando, improvisando. Yo un poco nervioso me estoy acabando. Yo qué sé, tío. Me estáis poniendo nerviosos. No me grabéis. No me grabéis. ¡Vos no ponéis! Esto no lo estaban encontrando. Tenía que quedar como una superestrella. Hasta aquí, ¿no? JP, despide el Partner Life. Pues... ¡Hasta luego, a mamarla!